Hablemos ahora sobre El Salvador. Recientemente el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que iba a empezar una cruzada, una guerra en contra de la corrupción después de haber obtenido resultados en su guerra contra las pandillas. Recientemente Bukele destacó esos logros de su cruzada contra las pandillas y anunció esta guerra frontal contra la corrupción que incluye construir una cárcel especial para delincuentes de cuello blanco. Bukele también había anunciado que iba a impulsar una reforma legal para reducir de 84 a 60 a los escaños en el Congreso y bajar de 262 a 44 a los municipios en El Salvador. Esto lo dijo en un discurso en el Congreso cuando cumplió cuatro años de mandato en medio de seguidores que le gritaban reelección. Bukele también prometió que se iba a construir una cárcel para los delincuentes de cuello blanco al igual que construyó esa mega cárcel para pandilleros. Y bueno, esta semana ya empezaron las primeras acciones ya que el Congreso salvadoreño aprobó en la madrugada del miércoles reducir de 84 a 60 a los escaños en el Congreso, lo cual será puesto en marcha en los comicios generales de 2024. Esa reducción de los escaños legislativos se logró mediante reformas al Código Electoral y fueron aprobadas por 66 diputados, todos aliados del presidente Nayib Bukele, una reforma a la ley propuesta, claro, por el mismo presidente Bukele. El martes el ministro de Gobernación había señalado al presentar esa iniciativa de reforma que con la reducción de los escaños legislativos se buscaba hacer menos oneroso el gasto legislativo. No obstante, la oposición considera que la reducción en el número de escaños lo que busca es concentrar más poder. Ellos afirman que es claro el interés del gobierno de Bukele de poder controlar el legislativo de una manera más fácil. Bukele aseguró que la guerra contra la corrupción será a todos los niveles, pues lo cometen empresarios del Estado en contubernio con empresarios privados. El mandatario no precisó cifras sobre corrupción, aunque aseguró que los actos de corrupción no le permiten al Estado destinar fondos a áreas sociales u otras necesidades de la población. Bukele dijo en septiembre que aspira a buscar a la reelección en 2024, pero durante este evento que realizó por sus cuatro años de mandato no tocó el tema.